No necesariamente. El carisma no tiene nada que ver con el talento de la voz, porque puedes tener tú un carisma muy bonito, ¿verdad? Que te llevas bien, eres relajante, pero cuando te pones a cantar, no cantas. No, yo no lo digo por ti. Nadie está diciendo. Échale ganas. Sabes que mucha gente tiene miedo al éxito. Muchísima gente dice, ay, no, no, no. Pero ¿sabes qué? Todos empezamos desde algo. Hoy en día, no miento, pero las redes sociales es un desastre. Hay mucha negatividad donde quiera. Nadie nos apoyamos como latinos. Yo he notado que nos envidiamos unos a los otros, ¿verdad? Hay veces, y a mí me ha pasado, me imagino que a usted y a usted, de que a veces nos decaemos y decimos, hasta aquí voy a tirar la toalla. Ya no más, no más. Muy buenas tardes todos ustedes. Estamos aquí en vivo desde Las Vegas, aquí con el señor, el señor Don Pedro Rivera, ¿verdad? Vamos a empezar en esta ocasión. Mi nombre, su servidora, Alicia Fonseca, y soy locutora del show de Conexiones con Ali, desde Chicago, Illinois. Y un saludo para toda mi gente desde Chicago y de todo el mundo que nos sigue en las redes sociales. El podcast de los famosos con... El señor Pedro Rivera. Alicia. Y Alicia Fonseca. Ahí está, ahí está. Y ahí viene el aplauso primero, ¿no? Y pues, aquí es primera vez que estoy en un podcast, ¿verdad? De esta magnitud, ¿verdad? Porque yo hago podcast, tengo mi programa de radio, trabajo con ciertas personas en la ciudad de Chicago y ciertas organizaciones. Entonces, es mi primera vez que uno tiene las cámaras en frente, ¿verdad? Y hasta hacen a uno sudar porque esa luz, pues, es caliente, ¿verdad? Pero, pues, uno se acostumbra. Se acostumbra porque he estado en eventos grandísimos, más grande que esto, presentando. Entonces, pues, uno ya para mí no es nada, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Locutora, presentadora de eventos también? Soy locutora, pero también doy pláticas para organizaciones de mujeres. Y soy emprendedora, trato de ayudar a la comunidad latina desde que tenía como 17 años. He estado involucrada en la comunidad latina. Sí. Cada día se aprende algo nuevo. Claro que sí. Y nunca acabamos de aprender. Nunca. Entonces, yo lo que sí he notado de mí, que mi voz va mejorando entre uno más, va envejeciendo, la voz va afinándose. Se va modulando. Sí. No me digas eso. No. Échale ganas. ¿Sabes qué? Mucha gente tiene miedo al éxito. Muchísima gente dice, ay, no, no, no. Pero, ¿sabes qué? Todos empezamos desde algo. Desde algo. Déjeme le preguntar una cosa, Alicia. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el pánico? Pues que el miedo uno se lo inculca a uno mismo, ¿verdad? Porque cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Te invito a que hagas esto. Déjeme la pausa ahí. Lo que pasa es que Natalia ahorita está sintiendo el miedo cuando vio que se fue inflando el vaso y está entrando en pánico cuando está notando. Se le convirtió en un... Es un helado. Es un helado. Es un helado. Lo dije. Ya hubo... Tómale, tómale. No voy a explotar aquí. No. No, gracias. No. Se mira peligroso. Peligrosísimo. Sí. Ten mucho cuidado. Se llama dos en uno. Oye, por ejemplo, ahorita ya el señor de Villábal le trae otro vaso porque... ¿Qué le echaste, Natalia? Algo que se infló porque el vaso creció. El vaso creció. Le dieron servido la mitad y de repente vio que se iba subiendo, ¿no? Y ya empezó a sentir miedo. Sí. Y ya cuando vio que rebasó... Mira, ahí te trae otro para que... Yo no quería ir a las cámaras. Sí. Ahí está. Listo. Todo corregido. Todo bien. Alicia, cuéntanos de tu programa que tienes. Pues mira, mi programa básicamente es ayudando a la comunidad, presentando cosas que son muy importantes para la comunidad, ¿verdad? Sí. En la ciudad de Chicago cada día está creciendo mucho y bastante la comunidad latina, ¿verdad? Con tantas razas que se están viniendo de tantos países. Hay mucha cultura, muchísima, y que es lo que hace muy bonito la comunidad latina, ¿verdad? Entonces, muchos no saben de los recursos que hay gratuitos, ¿verdad? Porque muchas de las veces piensan que pues todo aquí es pagando, ¿verdad? Pero a veces hay organizaciones que pueden dar servicios gratis a la comunidad. Entonces, en mi caso, pues yo trato de ayudar a la gente a que estos servicios sean adaptables para ellos y sepan de lo que se está ofreciendo en la comunidad, ¿verdad? Informar dónde pueden encontrar ayudas. Sí, claro que sí. Entonces, también lo que me gusta hacer es motivar a las personas porque hoy en día no miento, pero las redes sociales es un desastre. Hay mucha negatividad donde quiera. Nadie nos apoyamos como latinos. Yo he notado que nos envidiamos unos a los otros, ¿verdad? No lo digo por mí, pero lo digo por la comunidad latina que nunca nos echamos la mano. Entonces, en vez de que a veces yo leo los comentarios que le ponen a usted, que le ponen a usted en todo respeto y digo, esta gente no sabe lo que es llegar a donde estamos. Todo es un comienzo y la fundación siempre va a ser lo más difícil, ¿verdad? Porque uno tiene que sembrar desde abajo. Entonces, yo a ella la admiro porque no se agüita para nada. Y es una mujer que no tiene pena. Y yo pienso que usted tiene mucho que ver en eso porque me imagino que la motiva bastante. Bueno, yo le aconsejo a ella que no debe de pelear con nadie en las redes sociales porque te peleas con alguien y no sabes cuántos enemigos aparte de ese te consigues. Sí, y fíjate que en esta industria lo que pasa es que hay personas que no van a opinar lo que otros opinan. Siempre va a haber negatividad, más negatividad que positivismo. Entonces, hay que balancearlo y como bloquear todo eso de tu mente para que puedas salir adelante. Y tener gente positiva que te rodea, que te ayuda, que te motiva, ¿verdad? Porque hay veces, y a mí me ha pasado, me imagino que a usted y a usted, de que a veces nos decaemos y decimos, hasta aquí voy a tirar la toalla. Ya no más, no más. No, yo nunca he pensado eso. No, yo lo he pensado. Pero si no lo has pensado, es natural. Es natural que uno se sienta así porque a todos nos ha pasado como padres que somos. Siempre dices, ¿hasta dónde va a pasar esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar, verdad? Entonces, es difícil. Yo tengo que aguantar más. Uy, sí, pero ¿sabes qué? La vida da muchas oportunidades y uno tiene que estar agradecido porque despertamos el día de hoy. Y es un nuevo día para hacer las cosas que no hicimos bien, que las hagamos mejor. ¿Cuántos años tiene de locutora? Desde que tenía los 18 años, cuando fui a estudiar a Columbia College en Chicago. Después fui al Illinois Center for Broadcasting y después estuve trabajando en varias estaciones en inglés, allá en Chicago. En el programa de la mañana daba las noticias. Entonces, me levantaba a las 3 de la mañana y es muy pesado cuando eres madre soltera y tienes niños en casa. Entonces, era muy difícil para mí, pero nunca me rajé. Porque los de Jalisco nunca nos rajamos, ¿verdad? No, no, no. Y mira, los de Jalisco nunca nos rajamos y nunca perdemos. Y si acaso algún día perdemos, ¿qué hacemos? Nosotros arrebatamos. Sí, y ¿sabes qué? Yo siempre he seguido el ejemplo de mi papá, que en paz descanse, de que mi papá siempre decía, hay que echarle ganas porque tú puedes hacer lo que tú te pones en tu mente. Entonces, yo nunca dejé de soñar, ¿verdad? De que algún día voy a hacer algo, voy a tratar de ser una persona mejor, a mejorar. Y es lo que hacemos día a día. Aprendemos de todo lo que hacemos todos los días. Todos los días es un día para aprender. Sí, ¿qué es lo que una locutora, aparte de aprender de algo nuevo, buscaría hoy día? Vaya, no es una mentira el que la radio va cambiando y mucho. Sí. Y se va cerrando bastante. Fuimos recientemente a las instalaciones de un canal de televisión muy famoso en su momento, ahí en Los Ángeles, y nos dijeran, este piso es nuestra área de ventas. Entonces, vimos muchísimos cubículos, pero no había nadie. Vacíos. Vacíos. Entonces, yo, espérame, ¿cuál área de ventas? ¿De qué me estás hablando? En el pasado, la estación de radio, había una cantidad de personas laborando ahí. Se va... Se va haciendo chiquito ese mundo. Sí. Y sabes que yo sé de qué estás hablando de esa estación, porque tuve la oportunidad de visitar en aquel entonces. Y sí es cierto, era como un negocio lucrativo, porque había muchísima gente, y hoy en día todo se ha recortado, ¿por qué? Por las redes sociales. Pero la radio, yo pienso que nunca, nunca va a dejar de existir, porque necesitamos esa parte de comunicaciones, ¿verdad? En caso de que Dios no quiera tengamos una guerra o un problema grande, ¿verdad? Esa es la forma de comunicar, de comunicar al público. Entonces, mucha gente dice, oh, la radio se va a ir, va a desaparecer, pero jamás va a desaparecer la radio. Lo que va a pasar, que esto de las redes sociales, los podcasts, el Spotify, que ya la gente usa para la música, lo que sea, todo esto viene siendo como las velitas encima del pastel. El pastel grande es la radio. Y las velitas arriba son los podcasts, son los radios que hacen la gente en las redes sociales y todo eso. Entonces, eso nada más es como que dicen en inglés, the topping on the ice. Pero sí, pero sí es importante actualizarse, ¿no? Porque me imagino, hay muchas personas que estudian locución para poder estar en una radio. En aquel entonces, vaya, llegan, están en la radio, son, realmente, logran el éxito, pero de repente la radio cambia y les mueven un poquito el queso. Y dice, ¿y ahora para dónde le hago? Las redes sociales es una gran oportunidad para cualquier profesión, incluyendo una locutora. Sí, sí lo es, fíjate. Y lo que yo he visto, que hoy en día ya cualquier gente, sin miedo, se avientan a hacer sus programas o lo que sea en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, sin tener experiencia. Y muchas de las veces lo que yo veo, mucha gente sí tiene talento, pero también veo a las personas y digo, esta persona podría quizás mejorar en este aspecto, ¿verdad? Pero uno no es nadie para decir, simplemente si no te gusta y no lo hagas. Yo creo que tendría que mejorar en mi voz. Espérame, ¿tendríamos tiempo para poder checar la lista de cosas que tengo que cambiar? No, 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 eso está en uno mismo, en uno mismo. Por ejemplo, aquí el señor cuando graba artistas, me imagino, dice, este tiene potencial, puedo trabajar en él, puedo hacer esto, esto y esto. Y me imagino que ha visto artistas también que dicen, no, este no va a llegar a nada. Y vas y lo tratas una vez, dos, tres veces y nomás, aunque le des, no puedes. Va a decir, no, este no, no lo hace para cantar. Porque hay gente así. ¿Será que el carisma y cosas naturales tienen que ver? Por ejemplo, si tengo voz fea y caigo mal así de... No necesariamente. El carisma no tiene nada que ver con el talento de la voz. Porque puedes tener tú un carisma muy bonito, ¿verdad? Que te llevas bien, eres relajante, que pa' acá y pega. Pero cuando te pones a cantar, no cantas. Entonces, hay unas cosas que la gente no... No, yo no lo digo por ti. No lo digo por ti. Nadie está diciendo... A ver, espérame, espérame. Nadie vio a Natalie, nadie dijo el nombre de Natalie. No, mira, volteo y me está viendo él y volteo y me está viendo ella. Mira, mira, mira. Vamos a tener que regresar el tiempo a hacer como que no pasó nada. No, no lo digo por ti. Lo digo por lo que yo he visto en las redes sociales. A Natalie le hiciste recordar a una que se llama María Rodríguez. Ajá, sí. Que me llamó allá, me encontró allá en el Costco. Y luego iba entrando yo y le di mi tarjeta a la que está checando los... No. Dice, tu novia no canta. ¿Sí vi ese tic-tac? Sí, lo vi. Sí, 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 claro que sí. Pero la señora María cuando recién me vio, ¡ay, don Pedro, bien risueñota, sí! Y ya lo vi, ¿va a traer a su novia a cantar aquí? Y luego le cambió la cara, ¿verdad? Y se acercó. No, no, le digo no. Y se fue y se arrimó a una cajera que estaba ahí y platicó con ella tantito. Y luego ya se volteó y me dijo, oiga, déjeme decirle algo. Su novia no, dile. ¿Qué pasó, qué pasó, doña? ¿Qué pasó, señora? Dice, mire, déjeme decirle, su novia no canta, no trae nada. Su novia no la ande llevando a ningún lado. Su novia no hace nada. Nunca se va a acercar a su sobrina chiquis. Así de que no pase por todos lados. Mira, todos empezamos de algo, ¿verdad? Sí. Pero lo bueno que ella está en buenas manos, tiene el mejor aquí al lado. Y me imagino que usted todos los días, pues, ¿sabes quién le da consejos? No, hay gente que canta bonito. Sí. Y hay gente que tiene así, pero no tiene talento. O sea, no trae nada. Mira, y yo he visto también personas que nunca en su vida han cantado profesionalmente y de repente se lanzan, pero no tienen un respaldo de nadie. O sea, y nada más andan que quieren hacer acá, que quieren un dueto con fulano de tal. Pero, ¿quién nos está apoyando? ¿Quién nos está encaminando? Porque necesitamos un maestro, necesitamos aprender. Entonces, tú estás en buenas manos. Muy buenas manos, sí. Y vas a llegar. Amor, échale más ganas. Échale más ganas. Tiene que ponerse las pilas. ¿Ah? ¿Ahora, mi novio? No, yo. Ey, póngale más pilas, ¿ok? Porque, no, sí, tiene talento, tiene potencial, tiene bonito cuerpo. Yo te he visto. Hermosísima. No, pero, ¿sabes qué? Muchas de las veces, muchas de las veces, vamos a ser sinceros, el sex appeal es lo que nos ayuda. Vamos a sincerarnos. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Hablemos bien serio. Vamos a ser sinceros. Porque, sí, no por ofender, ¿verdad? Si no ofender a nadie, pero vamos a decir que usted, bueno, la señora que, esa señora María Rodríguez, que la vio en el Costco, que usted la lanzara de artista. ¿Cómo se llama usted? Dice María Rodríguez. Ah, son parientes. Yo creo que son parientes, porque ella se llama Natalie Rodríguez. A lo mejor usted es igual de desafinada, que ella sí, me dijo. Pues ya ve, es cierto. No todo mundo nacimos con el don y con una charola de plata, ¿verdad? Todos nacimos para aprender, para superarnos, para tratar de ser mejor. Mira, a mí lo que, el gusto que me da es que toda la gente en la Alameda me viene a ver de, de San Francisco, de Texas, de muchos lados. Entonces llegan y me dicen, Natalie, una foto. Ahí está David, David fue a, una vez a la Alameda. Nada más a verla, tomarse fotos con ella. Ajá, y me saco, en realidad, entre sábado y domingo, cada día me saco como unas mil fotos de cada persona que llega. Y los señores, Natalie, regálame una foto. O me vienen y me dicen, Natalie, mándale un saludo a mi mamá que me mandó desde México para que le mandes un saludo. Entonces, algo muy bonito. Y yo, yo no sé cantar, pero yo canto, como decir, para hacer feliz a la gente o darles una sonrisa o hago videos. No sé, pero yo lo hago de mi corazón. Alicia. Y eso es lo importante, fíjate. Y sin cambiar el tema, rápidamente, Natalie, en persona, eres mucho más linda que con esos filtros. Ya ves. No, en serio, mira, en serio te lo digo. Ya me han dicho muchas personas. Oiga, oiga, tiene una mujer bella. Cuídela, cuídela porque se... Cuídame, por favor. Sí. Son unos filtros. No, los filtros no tienen nada que ver. En persona se mira mejor. No necesita filtro. No, ¿verdad? No, para nada. Y, don Pedro, si necesita, es que luego cuando salen los TikTok sale con chapitas y pestañas, don Pedro. Sí, ¿dónde están las pestañas? No, no es... No, ya no lo voy a conocer cuando lo vea. No, sí. Sí, mucha gente me ha dicho eso de los filtros, pero yo si no lo pongo. Pero, ¿sabes qué? Nos lo merecemos como mujeres y como personas, pues, para eso son los filtros, ¿verdad? Es lo que te digo, y poquito está bien, pero no, le pones todo. No, yo lo he visto cuando le pones filtros, pobrecito. Estos ojos azules. Ya cambia, ya parece americano. Pero además que este tiempo, ha sido un tiempo que nunca esperé, y ahorita que se me está dando la oportunidad, estoy bien agradecida con Pedro Rivera, Cintas Acuario, Luis, con todo el equipo, porque uno solo no hace nada. Entonces, ahorita me tengo, estoy cansada. Nunca había trabajado 12 horas al hilo, y amanecí hasta con calentura. ¿Sabes qué? Pero vale la pena, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es lo que nos gusta hacer. Hace tres días, porque yo hace seis meses llegué aquí con él, a mínimos. Yo jamás soñé estar aquí en la mesa con ellos, y es su trabajo de ellos, o sea, yo nunca hice, y ahora que estoy en este lugar, me siento bien agradecida y hasta bien feliz de estar aquí trabajando con ellos. Qué bueno. Y ¿sabes qué? Échale ganas, porque tú piensas que ahorita es mucho trabajo, pero ya lo que viene después, ¿verdad? De andar en gira, ya cuando ando en gira, imagínate. Alicia. ¿Vas a andar bien cansada? Una meta. ¿Vas a andar para mí o para la señora? Sí, por eso mismo quiero enfocarme en Alicia. Señora. No, señora, señora, pues, pero sí. La mía la conoces. Alicia. Sí. Una meta que tengas establecida. Ay, mi meta es ver a mis hijos realizados, porque es un orgullo para mí. Como madre soltera, yo quedé madre soltera desde que mis hijos estaban chiquitos, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Tengo tres. Tengo un hijo de 27, una niña de 20 y la de 14. Entonces, ya mis dos hijos grandes, pues, crecieron en una época donde no estaba tanto fuerte las redes sociales, ¿verdad? Entonces, mi hijo va a ser piloto, está en las Fuerzas Aéreas. Mi hija está en la universidad. Entonces, quiere estudiar para maestra y lo está haciendo. Lleva en su tercer año. Y me falta la más chiquita, la de 14 años. Esa sí es bien difícil, porque esa vive en las redes sociales, sabe de todo. Yo por ella aprendí el TikTok hace varios años, ¿verdad? Pero es bien difícil. Muchas de las veces con niños chiquitos, a veces les entra la depresión, porque ven tanta cosa en las redes sociales que ellos sienten que deben de ser así. Entonces, hay que educar también a los hijos a que no siempre crean lo que ven en la televisión ni en las redes sociales, porque a veces les causa un daño a los niños. Entonces, trato de mantenerla ocupada. Ahorita acabo de regresar de Guadalajara. Estuve una semana ya con mi hija. Fuimos a comprarle su vestido de 15 años el año que viene. Primero Dios va a ser su quinceañera. Y pues, es bien difícil porque mi niña, ella tiene problemas para escuchar. Entonces, tiene implantes en los dos oídos, porque no escucha. Yo, a veces, me quiero como decir, ay, qué tonta, ¿por qué no haber aprendido el lenguaje de voz, sign language, ¿verdad? Entonces, sé palabras, porque desde chiquita, que tenía seis meses, ella aprendió a hablar con señas. Si tuvieras a la niña, pues, ella habla, escucha bien, pero sin los audífonos, sin los de estos aparatos que tiene, no escucha nada, está completamente sorda. Entonces, es bien difícil para mí trabajar, tener mi carrera, hacer lo que yo hago en mis tiempos libres, y aparte cuidarla a ella, y ahora planear sus quinceañeras. Entonces, aparte de los otros niños grandes, uno piensa que cuando ya tiene niños grandes, ya acabaste con ellos, pero no. ¿Qué tipo de contenido hace Alicia en sus redes sociales? Entretenimiento, música, entrevistas a los artistas, también trato de, como te dije anteriormente, comunicar a la comunidad de las cosas, los recursos que hay para ellos, porque diferentes ciudades tienen recursos diferentes para nuestra comunidad. Entonces, gracias a Dios que en Chicago siempre ha habido mucha ayuda para los inmigrantes. Allá, somos un estado en que no discriminamos a los inmigrantes, santuario. Entonces, pues, este, es algo que, pues, todo mundo apreciamos eso, ¿verdad? Mis padres llegaron aquí en los años setentas, porque yo nací, bueno, en esa época. ¿Llegaron ellos directamente a Chicago? Sí, sí, mi papá era bracero en aquella época. Me imagino que se acuerda, ¿verdad? De los braceros. Sí, 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 yo llegué el sesenta y seis. Sí, mi abuelito y mi papá se vinieron a trabajar y ya se regresaron, después regresaron otra vez y, pues, tuvieron nueve hijos, mi mamá y mi papá, nueve hijos y, este, yo digo, ya hoy en día, para tener nueve hijos, no se puede. Yo tengo doce, no te creas. Oiga, no, ¿cómo doce? No, no, son muchísimos, aparte, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, ¿alguna vez has tenido un error que hayas dicho en frente de un micrófono que te arrepientas? Uy, sí, todos cometemos errores, Nadine es perfecto, ¿verdad? Yo no me considero perfecta, todos aprendemos de nuestros errores. En una ocasión, estábamos dando la noticia, es en una estación en inglés, y se olvidó, se me olvidó apagar el micrófono, entonces yo platicando y la música, todo dar. Entonces vi la luz y dije, Dios, vio la cara, se me puso como jitomate. ¿Pero qué dijiste ahí o qué había? Lo apagué rápido, o sea, era, estaba platicando, o sea. Nada malo. No dije nada malo, ¿verdad? Pero sí había frustración en mi voz, se sentía porque, pues, despertarse a las tres de la mañana todos los días no es fácil, ¿verdad? Y estar enfrente de un micrófono. Me acordé de aquel compadre, avícenme, ¿verdad? A mí lo pesó, diga. No, no, estaba dando la noticia. Y ya cuando terminé, no apagué el micrófono, entonces. Así como de, ay, sí, me cansé. ¿Ya qué horas? ¿Cuánto me queda? Y, no, entonces. Como a don Pedro que le dijeron así, ¿no? Uno le da vergüenza. A don Pedro le dijeron, y se da cuenta de todos modos. No, pues, lo bueno de los podcasts, que son grabados y los puedes editar, ¿verdad? Entonces puedes a veces atrapar esos. Este va sin editar, este va tal cual, ¿ok? No, claro que sí, depende. Cada quien lo hace como quiere, ¿verdad? Si lo quieren poner así, también. Sí. Sí. Estamos en vivo. No, pero yo digo como a los que hacen podcasts, que los suben a las redes sociales y a estas plataformas en donde la gente escucha, pues son profesionales. Luego se nota en la voz que no hay ningún error. Todo está perfecto. ¿Hay algo como locutora que te gustaría que cambiara para poder tú hacer algo que siempre has querido hacer y no se puede? Mira, como locutora nunca me ha gustado, o sea, nunca he sido esa persona de que digo, no me gusta esto, o esto tiene que ser así. Yo siempre me adapto fácil a los cambios, a todo, ¿verdad? Lo que sí me gustaría que muchas personas que están ahorita ejerciendo la carrera de locución, que se preparen, que aprendan la industria, su comunidad que van a representar, ¿verdad? Porque muchas de las veces hay gente que no hace esas cosas, entonces habla nada más de tonterías, de las borracheras, de dónde fuiste, y uno que no queremos saber esas cosas. Porque es importante una vez que esté alguien con un micrófono abierto, lo que uno dice puede repercutir, ya sea para bueno, para bien o para mal, para muchas personas, y tenemos una responsabilidad. Claro que sí. Mira, en una ocasión, recuerdo que estaba en una estación AM en Chicago, en español, y era de nueve de la noche hasta las doce de la medianoche, entonces una, en dos ocasiones me traje a mis niñas y las hice que se presentaran como fulana de tal, ¿verdad? No mis hijas. Entonces, como una no habla mucho inglés, mucho español, perdón, estaban nerviosas y estaban platicando, entonces en esa ocasión, pues no pude yo subir nada de su contenido, lo tuve que quitar porque no se escuchaban bien, porque no hablaban el idioma, y eso es muy importante, educar a nuestros hijos que hablen el idioma. Sí, alguna empresa, alguna estación de radio que quisiera contratar los servicios de Alicia Fonseca, ¿cómo pudiesen comunicarse con usted? Y si es algo que estaría de repente dispuesta a ser la voz oficial de algún producto. Sí, fíjate que tocas ahí mi tema. Ayer tuve el honor de conocer a alguien que trabaja en esa estación que habíamos platicado. Estaba sentado en la mesa, en frente, en la mesa. Nosotros sí, ya nos presentamos, es de Guadalajara, Jalisco. Entonces, me dijo, ¿y qué haces? Ya le expliqué y le dije mi meta, que quiero obviamente ser la voz oficial, ya sea de una empresa que está nacionalmente, ¿verdad? Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Llámame. Pero a veces cuando la gente está tomada, dice tanta cosa que después al siguiente día, ¿quién eres? ¿Dónde nos conocimos? Sí, por eso hay que grabar todo el tiempo. Hubiera grabado, ¿verdad? Hubiera grabado, eso no pensé, pero sí, pero sí me encantaría, en español y en inglés, me encantaría ser la voz oficial de una cadena. Y fíjate que ahora que estuve en Guadalajara, yo quería ir a varios pueblos en donde se hace el tequila, en donde hacen las botas vaqueras, todo eso. Pero lamentablemente ahorita México, la situación que estamos, me dijo mi primo, no vayas para allá, está feo. Entonces, me dio lástima porque yo tuve una semana que estuve allá y pues todos los días íbamos al centro de Guadalajara, ¿qué más, verdad? Fuimos a Chapala, a Poncitlán, a la birria. ¿Le gusta la birria? Sí, ¿cómo no? Ahí en el Chololo, rumbo al aeropuerto, la birria de Chololo. Nunca he parado ahí, pero sí, estuvo rica. Tuve la oportunidad de comer birria en Poncitlán, Jalisco. Dile a don Pedro que te lleve un día. Poncitlán. Poncitlán. Ya estando por ahí cerquitas, pueden ir también al pueblo más hermoso y bonito de todo el mundo. ¿Cuál, don Pedro? ¿Totonilco al Bajo? ¿A Totonilco? ¿Te falta la anónima? A Totonilco al Bajo, Jalisco. Sí, es muy bonito Totonilco. Yo he querido ir ahí, pero lamentablemente ahorita, estos tiempos, no se puede. No se puede andar libremente por tantos lugares en Jalisco. Y si quieres, quisiera entonces contratarla, Alisa, ¿a qué número de teléfono pudieran contactarse? ¿O por medio de alguna red social? Mira, por medio de mis redes sociales, en Instagram estoy bajo Alicia Fonseca Radio, o en el TikTok, ¿verdad? Que estoy bajo Conexiones con Ali, o Alicia Fonseca Oficial. Ahí me pueden encontrar, me pueden contactar. obviamente, yo puedo hacer lo que me pongan enfrente de mí, ¿verdad? Aquí pues un saludo a mi pareja que está aquí, mi compañero de viaje, ¿verdad? Siempre me ha ayudado. ¿Fan de los buquis? Sí. Es chalán de los buquis. No, no trae un nombre de los buquis. No, entonces sí, me encantaría esa oportunidad algún día, representar una compañía, una organización, un producto que sirva a la comunidad. Sí. Alicia Fonseca, locutora, aquí en Las Vegas, Don Pedro, en el podcast de los famosos. En el podcast de los famosos, que no, que no pasará apercibida, dijo. Apercibida. A ver, por ejemplo, en el programa que pueda tener Alicia en su momento, Natalie puede dar segmentos de dos cosas. Bueno, de una para empezar, consejos de empresaria. A ver. Para que no pase de apercibida. Ya, ya, ya tengo videos ahí en TikTok. Sí, no, yo he visto tantos. Yo la sigo a ella, también lo sigo a Don Pedro, y veo los consejos que das de los negocios. Excelente, ¿verdad? Sí, excelente. Pues mira, cada quien... Para no pasar de apercibida, no voy a pasar de apercibida. Hay que aplicar la pisología. Sí, mira, la verdad, cada quien somos un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, lo que piensa Don Pedro, no es lo mismo que piensa ella. Entonces, ponemos todo eso junto y crecemos y hacemos una comunidad, ¿verdad? Entonces, me imagino que toda la gente que viene a visitarte allí viene por algo, porque te admira, porque les gusta algo de ti, ¿verdad? Tu personalidad, tu forma de ser, que no le tienes miedo a nada. Entonces, no eres nada tímida, lo noto en las redes sociales, y eso sí, muy importante, porque todos tenemos la timidez dentro de nosotros, ¿verdad? De vez en cuando, pero yo pienso que tú vas a llegar muy lejos, muy lejos. Todo se empieza desde abajo. Recuerdo, pues, cuando empezó su hija a cantar, Que en Paz Descanse, pues, no era la que ya después se escuchaba, ya refinó, se refinó bien, ya cantaba súper bien, pero al igual, su música de sus comienzos, ahorita todavía está pegando, incluso está en mi lista de teléfono, en mi teléfono, que la escucho yo a diario, entonces, este, es muy bonito, es muy bonito, porque todo lo que empieza desde abajo, se trabaja, se trabaja. Locutora profesional, Alicia Fonseca, en todas las redes sociales. Claro que sí, gracias. Gracias. Vámonos con la foto.